Yo tengo que denunciar públicamente, y le agradezco a todos ustedes que estén aquí, la persecución por la que nosotros estamos siendo sujeto de parte del ingeniero Hipólito Lara, el encargado de transporte del Ayuntamiento de San Francisco de Magdalena. Este señor se ha dado a la tarea de no dejarnos trabajar tranquilos. Nosotros somos padres de familia, honrados, honestos, y necesitamos que se nos respete el espacio para nosotros poder realizar nuestras labores sin inconveniente. Ahora parece un transfugal desordenado a querer romper lo que está organizado. Entonces, nosotros no nos oponemos a que las cosas se organicen, pero que no sea una persecución solamente contra una parada, porque alrededor de la plaza que se construyó hay cuatro paradas, cuatro, y de las cuatro a la única que él ha venido a dar del frente es a nosotros. Los otros están intactos. A los otros solamente va a visitarlo en condición de amigos y no sé de qué. Entonces, nosotros le queremos hacer un llamado al ingeniero Hipólito Lara, pero muy especialmente al señor alcalde, Félix Rodríguez, para que por favor, que nos dejen trabajar tranquilos, que eso es lo único de nosotros que nos interesa, que nos dejen trabajar tranquilos. Este señor, que si él no tiene otra cosa que hacer, que busque por ahí un embullo de juego, de lo que sea, pero que nos dejen trabajar tranquilos, por favor. Gracias.